Se salvó este hombre luego de ser atropellado por un auto en Turquía. El sujeto quiso correr para cruzar la pista por lo que fue impactado por el auto que lo lanzó ocasionando que se golpee la espalda. En Estados Unidos un grupo de hombres se agarró a puño limpio durante un partido de fútbol americano. Los sujetos empezaron a discutir y sin importarles en la presencia de sus acompañantes se dieron de golpes. Al final fueron separados por los oficiales y los asistentes empezaron a pifiarlos. Gran polémica ha causado un video que muestra a un niño de apenas tres años siendo obligado por su propia madre a hacerse un tatuaje. El pequeño llora desconsolado mientras la insensible mujer lo sujeta. Al parecer los padres pertenecerían a una secta en donde tatuarse el 666 sirve como identificación. Dios mío, hay locos en todas partes, increíble enseñanza.